Bueno, en una noticia que nos da mucha tristeza, esta madrugada en la ciudad de Miami se apagó la voz de la conocida locutora ecuatoriana Betty Pino. Grandes estrellas han expresado su dolor a través de las redes sociales, lo han hecho en Facebook, lo han hecho en Twitter. El cantante español, por ejemplo, Diango, escribió en su cuenta de Twitter, Hoy es un día muy doloroso para mí, más que doloroso, trágico. Nos ha dejado la más grande persona que he conocido. Su gran amigo, Julio Iglesias, expresó, comadre, no esperaba que te fueras tan pronto, pero nos vamos a ver pronto también. Fuiste un amor de persona conmigo, la vida no va a ser igual para todos los artistas a los que tanto ayudaste. Shakira, Rafael, Luis Fonsi, Paloma San Basilio, entre muchos otros amigos y colegas, también lamentaron profundamente su partida. Así que nuestro más sentido pésame a su familia, que descanse en paz. Y ahora, precisamente, nos acompaña vía telefónica el cantante Julio Iglesias, en vivo desde Tel Aviv. Y gracias por estar con nosotros, Julio. Nos unimos a tu dolor ante la partida de esta gran amiga y colega, que fue Betty Pino. Bueno, yo solamente decirte, decir a las gentes que la relación que yo tuve y que he tenido toda mi vida con Betty era una relación muy especial. Soy padrino de su hija, soy su compadre y he sido su amigo y soy su amigo, siempre, como digo, en estos momentos, después de tantísimos años. Ella me recibió, me acuerdo, como si fuera hoy, hace 42 años en Miami. Y siempre he tenido un amor profundísimo por ella. ¿Por qué? Porque fue mi compañera del alma, fue mi ayudante, como digo yo, la que me ponía en la radio. Después llegué a ser su compadre. Y no había pasado, no pasaba un tiempo sin que me contara cosas de su vida, yo la contara cosas de la mía. Fue a mi niña entera porque mi mujer la adoraba. Está triste. Pero no es una tristeza normal la que tenemos por Betty. Es una tristeza muy especial porque Betty era parte de nuestras vidas. Y no solamente a mi nombre hoy, sino a mi nombre de tantísimos artistas a los que nos ayudó. Así es, Julio. Se hace grandes, suerte, dime. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron? ¿Qué hablaste con ella? Pues la última vez que compartí con ella fue como la llamé, como hace dos meses y medio. Dos meses, dos meses más o menos. Porque me estaba diciendo que a ella le gustaría que hiciera un tipo de disco muy latino, ¿no? Me hablaba de las canciones, de todo lo que ella pensaba que debía hacer. Y siempre estaba, siempre todas esas historias le estábamos contándonos todos los días, ¿no? Ella me aconsejaba muchísimo. Y ella me llamaba mi compadre del alma. Y era una intimidad muy grande. Por teléfono nos poníamos de risa a los dos. Y la pena que tengo grande es que no me he podido despedir de ella. Porque ha sido tan rápido lo que ha pasado que no me he podido despedir de ella. He estado en contacto casi todos los días con Orlando, su médico de cabecera. Hasta que llegaron a Jackson hace tres días. Por supuesto con Beatriz, ni a Isada. He hablado continuamente. Y tratamos de poner al mejor médico, Rey Rodríguez, que se ha portado de maravilla. Rey Rodríguez, quiero decir, también en público. Se portó de maravilla. Y los dos juntos hemos tratado de ponerle a las mejores manos, sobre todo los últimos doce días, ¿no? Pero, desgraciadamente, Dios se la ha llevado. No ha habido más, más solución, ¿no? Pero hemos puesto todo lo que hemos podido. Y Julio... Sobre todo yo pienso que la familia está... Tú hablas y, claro, quedan los recuerdos. ¿Cuál es el que guardarás de esos momentos que viviste con Betty? ¿Cómo crees que será recordada esta gran figura de la radio espada? Los besos que nos daba. Mi amor, los besos que nos dábamos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo nos abrazábamos? ¿Cómo me defendía? ¿Lo que nos divertíamos? ¿Lo que la quería? ¿Lo que me quería? Esas son las cosas inolvidables, por supuesto. Te queremos agradecer, Julio. No seas compadre. No seas compadre de una hija si no te quiere mucho la mamá. Así es, Julio. Y así la recuerdan muchos. Y te queremos agradecer muchísimo este tiempo que has hecho para hablar con Primer Impacto, en este momento tan difícil para muchos, sobre todo para las personas cercanas a ella, incluyéndote a ti, a toda su familia. Sabemos que estás en Tel Aviv. Y nuevamente, gracias por hacer este espacio en tu agenda ocupada para poder hablar un poquito sobre Betty Pino y recordarla aquí en Primer Impacto, porque como sabes, obviamente, aquí las queríamos mucho. Somos de Miami. Muchas gracias. Y nuestro más sentido pésame para toda la familia. Gracias, Julio. Un beso, gracias. Muchas bendiciones para ti.